¡Hey! Tengo unas ganas locas Este es el remix Todo Music Karen Lizarazo Y Eddie Herrera ¡Qué rico! Dime qué voy a hacer contigo Que ya quiero tener conmigo Tus besos Me muero por probar tu boca Ven quítame estas ganas locas Que tengo yo De besar tu cuerpo Y se afío todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a toda hora Y en cada momento Tengo unas ganas locas De besarte De besarte De tenerte De que sea para mí Y yo sea para ti De besarte De besarte Y pasarme Todo el tiempo Junto a ti Ya quiero Que estés aquí De besar tu cuerpo Y se afío todo Y yo ser tu nena Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a toda hora Y en cada momento Tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas Cargales Ganas locas Ganas locas Ganas locas Y te armando un fuerte abrazo Y en su lugar especial A ti Y te digamos El original El papá El número uno Y te gusta mi música Y estamos Triunfantes Ay, quien la ve cuando me mira no conoce Quien la ve cuando me mira no me habla Pero cuando la dejo en su casa Lo primero que por su mente pasa Es llamarme a decirme que ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? No me vas a recoger, ya estoy lista para ti La verdad me siento mal, yo me quiero desahogar Por favor, pasa por mí Ella sabe bien que yo no doy para decir que no No me puedo resistir Y por eso cuando quiere me gusta Porque sabe que yo tengo su cura Y es que ella quiere pasarla bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Esa es la llamada clandestina Pasa por mí, quiero salir Quiero amanecer contigo Mi novio no está de que pasario Así que no te preocupes mi amor Y es que ella quiere pasarla bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Esa es la llamada clandestina Tu corazóncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una poqueta La tomas o la vea Yo solo espero y quiero Prontico una respuesta Seamos amante Seamos amantes Me llamas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame morderte Ay déjame morderte esa boquita Como tú no viene más Seamos amantes Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes Ay, mi amor Y yo termino gustando Para lo que tú no hablas Con el corazón de los dueños De su David José Daniel Juliana Y María Celeste Ay déjame morderte esa boquita Nada más Quiero mil quinientos besos tuyos Nada más Llámame o te llamo Dilo ahora y ahí estás Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes Ay, seamos amantes Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes Ay, seamos amantes Cortemos normal Hacemos la bien Que la tenemos que desviar Los niños Luciana Núñez Fue Gerónimo Montes Y José David Cállate Galué Consentidos Cállate 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 Cállate